Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La intención de esta iniciativa es que las comisiones que tienen los ayuntamientos puedan convocar a los funcionarios por cualquier tema que tengan alguna duda. Supongamos tema de obra pública, la comisión de obra pública puede convocar al director de obras públicas para algunas aclaraciones o si la comisión quiere saber exactamente cómo quedó distribuido el recurso de obra pública sin la necesidad que el presidente esté presente o que el presidente tenga esa parte de coordinación. Porque actualmente si el presidente convoca, se hace. Entonces creo que hay que dar la libertad a las comisiones para que puedan hacer eso. Obviamente ahí le cambiaron un poquito el sentido de eso, por eso no quería participar antes, pero queda, o sea, ese es el objetivo, que las comisiones puedan llamar al director de recursos humanos. Supongamos que ahí, bueno, va en aumento y no tenemos la claridad, bueno, la comisión que es el responsable también para que ayuda pues al presidente municipal pueda convocar y explicar cómo está. De alguna manera queremos, el objetivo es quitarle toda la carga al presidente municipal para que sea más llevadero el trabajo, pero siempre va a ser, obviamente, en coordinación con… Gracias.